Tenemos políticas muy abiertas en cuanto a la libertad de expresar nuestras ideas, nuestras opiniones, siempre con respeto y con una escucha activa de parte de todos los involucrados. Somos la empresa de recursos humanos número uno en el mundo. Por eso estamos convencidos que en Randstad no hay límites para crecer. Y que acá vas a encontrar un lugar donde vas a poder sentir que sos parte y sentir orgullo por el trabajo que hacemos.